Muy buenas mis salseros. La noticia de hoy nos pesará a muchos de los seguidores de Olivia Newton-Young, famosa por su interpretación en gris de 1978, con la que se ganó el corazón de los fans. La actriz ha fallecido el día de ayer de un terrible cáncer de mama del que estuvo luchando 30 años. Ha fallecido con 73 años de forma tranquila en su rancho al sur de California, rodeada de familiares y amigos. La familia ha pedido que se respete la privacidad de este momento y que en lugar de flores puedan donar en su memoria a la fundación que creó en vida. Dedicada a la investigación contra el cáncer. Antiguos compañeros de películas como John Travolta han comunicado en sus redes sociales su más sentido pésame a la familia, tal que así. Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John. Y con este mensaje nos despediremos de Olivia Newton-John.